Bienvenidos amigos de la comunidad iberoamericana que participan en esta decimosegunda conferencia ministerial de medio ambiente y cambio climático. Es un honor para nuestro país recibirlos en las islas encantadas. Al finalizar esta jornada desde Galápagos emitiremos un mensaje al mundo para mostrar nuestra unidad para actuar contra la contaminación y a favor de la protección de los océanos y glaciares y en defensa de la biodiversidad. Iberoamérica es un tesoro de la naturaleza, alberga la mitad de todas las especies de plantas y animales del planeta y es el hogar del 25% de los bosques tropicales del mundo, que son vitales para el equilibrio del clima global. El 40% de las áreas protegidas por la UNESCO como reservas de biósfera se encuentran aquí en Iberoamérica. Por todo esto, nuestra participación en el cuidado del medio ambiente es necesaria y obligatoria. Debemos tener claro que el deterioro ambiental, además de reducir el acceso a recursos básicos como el agua potable, afecta la salud y genera pobreza. Por eso la importancia de que este mensaje se haga desde aquí, las Islas Galápagos. Un archipiélago que se formó de las erupciones volcánicas al que la vida llegó con las aguas frías de la corriente Humboldt, que nace en la Antártida y ahora en el hogar de 560 plantas nativas, 17 especies de mamíferos, 152 tipos de aves, 22 de reptiles y cerca de 2.000 invertebrados. Además, recientemente impulsamos una reforma para atraer inversiones en el sector de energías renovables como una de las acciones principales para defender nuestro hábitat. Creo firmemente en la conservación, creo firmemente en la protección del medio ambiente y creo que debemos de hacerlo de una manera en conjunta, dándole oportunidades a la cantidad de personas que hoy en día viven en miseria y que viven sin opción. Espero que así mismo, juntos, podamos resolver el problema de cambio climático y sobre todo darle sostenibilidad a la población y darle un futuro a los humanos. Me es grato darles una cordial bienvenida a la décima segunda Conferencia Iberoamericana Ministerial de Medio Ambiente y Cambio Climático, la cual considerará los retos particulares que enfrentamos los países iberoamericanos y las posibles consecuencias para el desarrollo sostenible de la región. Muestra actual de estos desafíos son los recientes incendios forestales en varios países de nuestra región, debido al incremento de temperatura que han ocasionado olas de calor y sequías sin precedentes. Esperamos mayor cooperación internacional en la lucha por contener estos fenómenos cada vez más frecuentes y una pronta recuperación para las comunidades afectadas. Como Ecuador, esperamos que el debate de esta conferencia contribuya a mejorar la comprensión de la temática ambiental y, sobre todo, a fortalecer nuestra capacidad de acción, apoyo y articulación en respuesta a los graves defectos en el planeta y en las sociedades. Ecuador se identifica y se compromete con los ejes iberoamericanos, por lo que busca potenciar la cooperación y la concertación política entre los Estados miembros para impulsar proyectos integrales y construir sociedades justas, equitativas e inclusivas. Me permito finalizar destacando el rol crucial que ha tenido la región en iniciativas ambientales recientes, tales como la aprobación del Acuerdo de Diversidad Biológica, más allá de la jurisdicción nacional y la adopción de la resolución 5.14 de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con el mandato de iniciar el proceso de negociación de un instrumento vinculante sobre contaminación plástica, incluyendo en el medio marino. Sobre esas últimas negociaciones, el Ecuador tiene el honor y privilegio de ejercer la presidencia del Buró Comité de Negociación Intergubernamental, así como aspira a que Galápago sea electo como sede de la conferencia diplomática para la firma del Tratado sobre Plásticos en el 2025. Esperamos contar con su apoyo. En esta conferencia ministerial nos enfocaremos en temas cruciales como la conservación y uso sostenible del océano, la lucha contra la contaminación y los residuos sólidos, incluidos los preocupantes plásticos y microplásticos, la exploración de mecanismos financieros innovadores para la conservación y la urgente atención a los problemas relacionados con glaciares e incremento del nivel del mar. Como nación, Ecuador ha logrado notables avances bajo el liderazgo del señor presidente. En tan solo dos meses de gestión, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica ha beneficiado a más de 219 mil habitantes a nivel nacional, con 51 viabilidades técnicas para proyectos de agua potable, saneamiento, riego y drenaje. Además, se han establecido dos convenios para ejecutar proyectos de alcantarillado y saneamiento ambiental, con una inversión total de 184 millones de dólares. Nuestro compromiso se refleja en la liberación de 247 procesos de regularización ambiental. Además, se concretó la adhesión de Ecuador a la Global Mercury Partnership, la misma que permitirá generar alianzas de cooperación internacional para fortalecer, desarrollar y mejorar los mecanismos de prevención y control de la contaminación por mercurio. Hemos logrado un progreso en la adaptación al cambio climático en 15 provincias, con la implementación de 23 proyectos entre sistemas de riego y agua potable, control de lluvias, agricultura sostenible, protección de vegetación nativa, suelos y fortalecimiento de capacidades de comunidades indígenas y afroecuatorianas, de las cuales 847 mil habitantes han sido beneficiados, con una inversión de 31 millones de dólares en los últimos cinco años, que por medio de nuestra gestión se ha logrado completar. Cada acción y decisión tomada no solo busca mejorar la calidad de vida de las familias ecuatorianas, sino también asegurar un desarrollo sostenible y un futuro para todos. La comunidad iberoamericana se ha ido consolidando como un espacio para abordar los temas ambientales, generando consensos, posiciones comunes y acciones conjuntas entre los 22 países que la integran. Bajo el liderazgo de la Secretaría Pro Témpore de República Dominicana en 2022, se reactivaron las conferencias de ministras y ministros de Medio Ambiente de Iberoamérica y Ecuador ha dado una potente señal al iniciar este 2023 con la celebración de esta reunión. Entre la Cumbre de Guatemala de 2018 y la Cumbre de Santo Domingo de 2023, se han adoptado 11 comunicados especiales sobre temáticas medioambientales, entre los que habría que destacar el comunicado especial sobre transición energética y el comunicado especial sobre sostenibilidad de los océanos, aprobados el año 2023, y también el comunicado especial sobre agua para la vida, aprobado en Andorra el año 2021. El propósito de este encuentro debe ser aprovechar las herramientas y las capacidades de la comunidad iberoamericana para impulsar consensos políticos entre nuestros países, para promocionar sinergias y complementariedades entre actores para elevar la visibilidad de los temas que abordamos, y para dar seguimiento y cumplimiento a los compromisos que hemos adquirido. La Secretaría General les invita pues a capitalizar y hacer suyo este espacio. Podemos sentar las bases de esas acciones que nos llevarán a cumplir los objetivos de la Carta Medioambiental Iberoamericana.